Esta es WAPA TV Canal 4 San Juan, Telebicentro de Puerto Rico. Esta es WAPA TV Canal 4 San Juan, Telebicentro de Puerto Rico. Arrasando en el 81, esta es WAPA Televisión Canal 4, San Juan, Telebicentro de Puerto Rico. Esta es WAPA TV, Los Ojos de Puerto Rico, Canal 4 San Juan, Telebicentro de Puerto Rico. Esta es WAPA Televisión, San Juan, Puerto Rico. Esta es WAPA Televisión Canal 4 San Juan, Puerto Rico. La selección San Juan, Puerto Rico, el canal de la feria de turismo. Estás con el 4 Puerto Regenio, el canal oficial de la chica WAPA. WAPA Televisión, Los Nuestros Siempre Primeros. WAPA Televisión, Los Nuestros Siempre Primeros. WAPA Televisión, Los Nuestros Siempre Primeros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.